Primer día después de la muerte de Arta, pero descubrí esto Tengo malas noticias, en el Instagram de Arta se han publicado estas dos historias Hola, a partir de ahora Arta será mío ¿Cómo dice el tío este que Arta será mío? ¿Por qué? Será todo lo que le diga y no puede poder ¿Pero cómo que hará todo lo que le diga? ¿Quién coño eres? ¿Te conozco algo? ¿Te conoce alguien de aquí? ¿Por qué el tío este está diciendo esto, tío? Vamos a ver la siguiente historia, tío, que se vea algo más Mirar, es que sale el puto Arta, tío, ¿qué hace Arta con capucha si estamos en verano, tío? ¿Qué hace? Mirar, aquí al final se ve un puto avión, tío, se ve un puto avión ¿Pero quién es este tío? Este tío lo tenemos que haber visto en algún sitio, tío ¿Y por qué está agarrando Arta del cuello, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué motivo para estar en un aeropuerto, tío? ¿Por qué? No entiendo nada, ¿y por qué Arta está con él así? Pues que ¿dónde se lo lleva, tío? No al aeropuerto puede ir a cualquier sitio, tío Pero bueno, al menos algo bueno, Arta está vivo, tío, Arta está vivo Al menos está aquí, pero no sé si estoy más preocupado por eso Porque esté con el puto tío raro, ¿qué coño le va a hacer, tío? Uff, ¿cómo le cuento yo ahora esto a las niñas? Por favor, qué movida, tío En el vídeo de hoy se va a liar muy parda, tío Y además, chicos, mirad, se han cambiado las fotos de perfil de Arta ¿Qué cojones? Yo estaba llorando en la habitación Así que decidí ir a ver cómo estaba Ari Hola ¿Cómo estás, Ari? ¿Estás bien? Aquí está Yo también, no te preocupes ¿Vale? Todo va a ser bien Ari Que la cosa va bien, hazme caso, que todo va bien Sí, la cariño estamos avanzando Tú hazme caso, que Arta volverá Solo te digo que Arta volverá y Arta está entre nosotros, ¿vale? No, tranquila, Ari Nada, tranquila Luego lo hablamos ¿El qué de historias? Pues unas personas han subido una cosa Y estarán de Arta, pero no lo tienes por qué ver, ¿vale? ¿Sus padres? Sí, no te preocupes Pero por eso no quiero que veáis Vídeos y fotos de Arta triste Porque ya bastante tened, ¿vale? Así que me va a quedar el móvil un tiempo, ¿vale? Me va a quedar Se va a enterar Igual que no se va a enterar La historia dura 24 horas Solo le voy a dejar 24 horas sin móvil A ella y a Martina, ya está No van a ver absolutamente nada, tío Tranquil ¿Te parece normal tener comunicadas Sin saber nada de su propio padre O de su propio hermano? ¿Te parece normal? Tú No, 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 escucha Tú has comunicado a Arta Ponte en su piel, ponte en su piel Que me ponga en su piel, becad Tío, que Arta, tío Arta está vivo, tío Está vivo y se la han llevado Sí Tenemos que encontrar Tenemos que encontrar ¿Vale? Tenemos que estar contentos No te preocupes por Ari Ni te preocupes por Martina Porque están bien Lo único que hacer Es que no piensen en el tema Ya está, nada más Vale, pues Vamos a concentrarnos El vídeo ¿Qué pasaba exactamente en el vídeo? En el vídeo básicamente aparece Primero un pavo Que no se ve absolutamente nada Con la voz distorsionada Muy alto El pavo Detalles Tío, el pavo Bro, no, detalles Vale, te lo estoy explicando, coño El pavo está sentado El pavo lleva una gorra en las gafas ¿Vale? O sea, no se ve nada ahí En el vídeo no se ve nada Simplemente dice Arta ahora es mío O sea, como si haya acogido a Arta Se la llevaba aquí ¿Vale? ¿Dónde estaba sentado? ¿Dónde estaba sentado? ¿En una casa? ¿En una escuela? No sé, ahí viene la segunda historia En la segunda historia Está Arta sentado A ver, me pensaba que se había quitado Arta está sentado a su izquierda Con una capucha Y una puta suedera en verano ¿Qué sentido tiene que tengas una suedera en verano? Tú me lo explicas Porque yo no sé Vale, el objeto El objeto Se puede Becario, no me hables del objeto No, no, no Escúchame, escúchame Que no te estoy preguntando sobre el objeto en sí Pero ¿se podría ver en la historia? ¿O es algo que no se ve? No hay nada que ver con el objeto ¿Te hablo aquí del objeto? Pues no Pues no sabes que es el tema del objeto A ver, ya está Directamente relacionado Que no sale nada No sale nada Te lo digo ya No sale nada Lo único que sale es Arta Con una capucha Y una sudadera Agarrado El tío lo tiene agarrado fuerte del cuello Vale, lo más importante ¿Te has fijado en un detalle? En el fondo Se ve una cosa Creo que es un avión No sé si es un descampado No es un aeropuerto No sé qué es ¿Y dónde está ahora? Yo qué sé, tío Se lo puede estar llevando a cualquier sitio, tío Yo qué sé Está en un puto aeropuerto Es el problema que tenemos, tío Si estuviese en un sitio Pero es que está en un puto aeropuerto Ahora sé que tenemos un problema Si ha salido de aquí Ahí está el problema, tío Que haya salido de España, tío ¿Cómo lo encontramos? Necesitamos ayuda Vale, becario Vamos a calmarnos Vamos a llamar así, ¿vale? No sé si él nos puede ayudar Vale, vale, vale Me apagó de enterar de todo ¿What? Dari, te hemos dicho que no escuches Es que, es que, es que Ah, nager Pero ¿Cómo, cómo somos tan burros De hablarlo aquí delante de ella? Tranquila ¿Cómo que harta está en el aeropuerto? 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 ¿Qué está bien? Agarrado del cuello con una rodadera Está bien Está bien Está bien Pero sabemos que harta está bien Está vivo Está bien Pero me da igual Ari que está vivo Que lo puede matar Pero está vivo Lo vamos a encontrar Eh, de verdad Confiarnos Se ve a otro sitio Y no lo vamos a ver Se va a estar Se va a ir hasta los unidos Ari, 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 escúchame Porque lo van a matar Te juro Por lo que más quieres Voy a llamar a Sergio Y creo que es lo mejor Que puedo hacer, tío Pero beca no se entera Ni de la mitad Eh Eh, harta público de historia A ver tú Ven, ven A ver El mío tío Se me cae el alma al suelo A ver esto así Qué locura, tío Qué desespero, madre mía Qué mal, tío Después de salir de la habitación Se publicaron más historias en Instagram de Arta A ver, a ver el vídeo Ese es un puta aeropuerto, lo he dicho, lo he dicho que había un avión detrás C-70 no se ve nada, tío No se ve la aerolínea Policía, sus policías no son de aquí 100%, sus policías no son de España ¿Dónde se ha llevado Arta, tío? Eso no es España ya, tío ¿Cómo se lo ha llevado tan rápido, tío? Eso no es España, tío Tío, C-70 de qué, C-70 de qué Las puertas de aquí están diferentes, numeradas A ver, voy a ver la siguiente historia Guau, tío, mira, es una foto Arta parece que está dormido, ¿veis? Va con su sudadera Mira, el tío sigue con unas gafas Es que ese tío no... Estoy pensando en toda la gente que he visto todos estos días, tío Es que no me suena de nada, tío ¿Veis? Están en el avión Vández abierta, apoyada ahí la cabeza Está el tío como agarrándola, ¿sabes? Como diciendo, aquí mando yo Es que es un tío, es que ¿quién puede ser, tío? Mirad, chicos, hay policías en el avión Significa que están buscando algo, tío ¿Y esta foto, tío? ¿Esto es la mano de Arta? Sí, es una mano, mirad las uñas ¿Y qué hace enfocando a la ventanilla, tío? Hace así como una ventanilla, tío ¿Pero qué me quieres decir con esto, tío? ¿Qué me quieres decir? Esta no se ve nada, tío Se ve muy blanca ¿Esto qué es? Es como una... Sí, esto seguramente sea una torre de control, tío Sí, mira La forma hexagonal de arriba Es una maldita torre de control del aeropuerto, tío Mirad, le está temblando el pulso a Arta Estamos ahí con la ventana, tío Mirad, está grabando a escondidas, tío ¿Por qué no me escribe si está grabando, tío? ¿Por qué no me escribe, tío? Y aquí hay un avión despegando, tío Está en el aeropuerto, ya lo he dicho yo A ver esto No, tío, la ha tirado el móvil La ha pillado, tío Es que, Arta, ¿por qué grabas, tío? Cuando te tiene un pavo así, tío La ha pillado, tío Lo va a reventar, tío ¿Quién es ese pavo? Ahora sí que no vamos a ver nada más de él, tío Ah, tío, qué mal ruido de avión, tío ¿Y ahora qué hago yo, tío? Le cuento a esta becaria Es que... A ver Dejé Arta En el avión inconsciente, tío ¿Pero qué le habrá puesto, tío? Y si lo ha robado, tío Pues que le habrá dado algo para que se duerma, tío Bueno, tío, tengo un montón de miedo por Arta Imaginar Lo que le puede llegar a hacer, tío A ver Siguiente Arta no sabía dónde iba más Tío, está narrando como una historia, tío Se lo está tomando como a cachondeo Es un gil, bollas, tío ¿Dónde vais a ir, tío? Esto es muy serio, tío Esto es muy serio Han secuestrado Arta de verdad, tío Yo pensaba que esto sería una broma Una pesadilla, tío Y me levantaría y estaría todo bien, tío Pero no, han secuestrado Arta Tengo que hacer algo, tío Vale, está claro que el tío va a seguir subiendo historias Así que tengo las notificaciones activadas, tío Tengo que estar muy atento al móvil Vale, he traído a Alberto A ver, cógelo Arta El teléfono que has marcado no se encuentra disponible en él Por favor Arta no contesta Voy a intentar no llorar Porque Arta está desaparecido Como Arta no está y tal Tampoco pinto Entonces creo que me voy a ir Me quiero ir a casa de los papás Porque, a ver ¿Qué hago yo aquí? Me quedo con una caribecario Pues no Entonces Creo que nunca más me veréis en los vlogs Y bueno He hecho muchísimo de menos a Arta No sé si podré ir a Alicante con los papás Porque no me dejan ir en tren sola Tampoco sé cómo gestionarlo yo sola desde aquí Evidentemente no me dejarán irme sola Gracias muchísimo por el apoyo Que os estáis suscribiendo mucho Porque Arta esto daría muchísima ilusión Y esto ayuda a difundir mucho Y dónde pueda estar Ojalá que nos escuche Y que esté bien Pero bueno No sabemos dónde está Si está vivo Ya está corta, corta Alberto Y en el perfil de Arta Se volvieron a publicar más historias Y como nosotros no nos dejaban ver las historias Pues decidimos espiarlos Vale, Arta ha publicado más historias ¿Has visto las otras? Sí, estaba en un avión Ya te lo he dicho tío Ya te lo he dicho Hay que fijarse bien en los pequeños detalles Tío Son los más importantes A ver Es que hay un sitio con Muy poca vegetación En plan campos No por eso Mira, mira la forma de las casas Esto puede ser Inglaterra tío Se han llevado harta Inglaterra Sí tío, pero no grites Que te van a escuchar las niñas Joder ¡Hololol! Mira, otro vídeo Me altero, me altero mucho Otro vídeo, a ver Mira, ¿estás harta? ¿Ves? Ahora, está cociendo el brazo que me ha diciendo Aquí lo mando yo Lo está llevando No se lo lleva Si es que lo lleva No, no Eso era un policía Eso era un policía Que no hay nadie O sea, es como Si hubiera pagado literalmente Para ir solo A ver, un tío que hace esto Tiene mucho poder, tío Y es capaz de tener un avión privado Tener casas en otros países Tío, es que no sabemos Dónde puede estar Y ni a quién cojones Nos estaban enfrentando, tío No, eso es lo que me da miedo ¿Quién puede ser? Una persona que puede secuestrar un avión O coger un avión El tío es mayor El tío es mayor Tiene barba Si En un clip se le ve como por aquí El lado de la barba Mira, la mano La mano es de una persona mayor Sí, no Tiene una mano Grande, ¿eh? Una persona grande, ¿eh? ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué hacemos? ¿Llevamos a la policía o qué? Yo, de tú Me cogía Y nos íbamos directos al aeropuerto Tú dices que es Inglaterra Nos vamos a Inglaterra A buscar pistas Sí Lo que haga falta ¿Tú sabes lo grande que es Inglaterra? ¿Lo que haga falta? Es que no tiene sentido, tío Si es a ningún sitio Lo mejor es quedarse en casa Hay que quedarse con las niñas Hay que cuidarlas Hay que estar aquí Hay que mirar Lo único que hay que hacer Es monitorizar las historias Ya está Tener las notificaciones activadas Y ya está Y mirarlo durante todo el día Yo si hace falta No dormiré ¿Se me ha llevado el avión? No lo sé No lo sé No lo sé Es peligroso Muy peligroso ¿Y dónde está yendo? Tú crees que es Inglaterra Yo creo que sí Pero es que no sé Si tú me dices que es Inglaterra Yo te creo Pero yo no tengo ni idea Yo he sido con mucha fauna Yo te he dicho a Austria Mira, te he dicho Puede ser a usted también Porque te digo la cosa Las casas tienen el tejado así Cosa que hace que hace mucho frío ¿Por qué? Porque nieva y hacen esa forma Para que caiga Sí Eso es como en Andorra Sí, sí Vete, vete ¿Qué hacemos, tío? No lo sé A ver, no va De esta situación Me río por no llorar Es surrealista, tío Y es que ahora ¿Qué le digo a las niñas? Que Arta está yendo a un avión Es que ¿Qué hago, tío? Tengo un móvil de Aria Que sea de W2N y Arta Porque como le digamos Que está secuestrado En un avión Que tenemos imágenes Yo me voy a ir A ir a la tierra Con Arta Y me da igual Todo, me da igual Si tengo que pagar algo O ya tengo que sea Para ver a Arta Vale, tío Lo único que sé Es que hoy va a pasar algo Muy chulo, tío Pues como cada día Me voy a agarrir con las niñas, ¿vale? Tú darte aquí mejor ¿Cómo que yo me quedo aquí? Que sí, que te quedes ahí ¿Qué te crees? Que no sé explicarle yo A una niña lo que está pasando Vamos, Alberto Arta se iba a Inglaterra Así que yo me voy a Inglaterra Yo no podía permitir eso Así que mirad Lo que pasó en la habitación Joder ¿Qué haces aquí? Te he dicho que no estés aquí Me he dicho a ti A Martina que no estés aquí Que me da igual A mí sí que me da igual ¿Qué haces aquí la maleta? Me voy a Inglaterra ¿Qué te piensas? ¿Por qué me coges el móvil de la habitación? Te dije que no estuvies con el móvil Eso es lo menos importante ¿Cómo que Inglaterra? ¿Cómo que Arta se va a Inglaterra? ¿Cómo que va con un avión con un pavo Que le estaba cogiendo del cuello en el aeropuerto? ¿Y tú qué sabes? He escuchado, hombre ¿Y por qué escuchas conversaciones de mayores? No, de mayores no Si estáis gritando ¿Qué quieres que haga? Que me quede en un rincón llorando Bueno, que el cario sea inútil No es mi culpa No, no, si es tu culpa ¿Qué haces aquí la maleta? ¿Tú tenés que con 10 años Te vas a ir a Inglaterra o donde sea? Pues sí Si no sabemos ni si quieres Inglaterra ¿Dónde coño pueden estar? ¿Lo entiendes o no? Eh, no, no lo entiendo Y me voy a ir sí o sí Así que cállate y vete Que no te vas a ir Que sí me voy a ir Que no te lo repito, no me enfades Que no tires la ropa Si estás peor conmigo Va a ser peor para ti Mírame, respira No Respira No Ya respiro, ya respiro Tío, ya sé respirar No soy tan boba Jope, tío No te das la maleta, he dicho Ya está Que pares Ya está No lo ves, tío, que la estás desmontando Para, que me voy a ir Y ya, que te vayas Chao, tío Que sepas que esto no va a quedar así Pues que no va a quedar así No va a quedar así, hazte la maleta lo que quieras Hazte la maleta lo que quieras Porque de esta casa no va a salir Sí, flipa No, tío, ¿por qué lo han cogido el cuello? ¿Por qué estaba medio dormido? ¿Qué le han dado, tío? ¿Y por qué se van a un sitio con avión? ¿Y por qué se van? Tío, ¿por qué a Arta? ¿Quién de Arta? Si Arta solo hace grabar vlogs Es muy buen chico, no hace nada No ha hecho nada malo Que cojan lo que quieren de él Y no se lleven a Arta Porque Arta sí que duele ¿Qué? No te creo Arta acaba de publicar algo en Instagram Voy con Martina y lo vamos a ver juntas 100% Venga, Alberto Tú corta ahora Y empece a grabar cuando estemos mirando Corre, corre, corre Nosotras nos escondimos Y Arta empezó a publicar muchísimas más historias aún Yo tenía muchísimo miedo por mi bro Vale, Martina Ahora sin que nadie nos escuche, ¿vale? Porque si nos escucha alguien la hemos liado, ¿vale? A ver No tengo mucho miedo, tío Vamos a empezar Yo tengo Arta Y nunca más lo vuelves ¿Cómo? ¿Pero dónde? ¿Pero cuánto ha pasado esto? Oye, ¿tú sabes rastrear la ubicación? No, Martina ¿Cómo voy a saber rastrear la ubicación? No sé Tío, ¿por qué Arta? ¿Pero quién es? Es un tío muy grande ¿Cómo tiene la cuenta de Arta? Si le ha robado el móvil Y ahora tiene nuestro contacto Viene a nuestra casa otra vez Y mata a todos No No volveremos a ver a Arta de verdad No sé Hoy es el último día de Arta No digas eso Alberto, corta ya, por favor Pero cuando pensamos que eso era todo Mirad lo que pasó por la noche Vale, está ahí ese hombre Creo que es el secuestrador No sé si se llama la policía ¿Por qué meter a la policía en esto? Sería como un poco difícil Porque se acusara De que realmente está paseando Por así decirlo Mirad, mirad 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 Eh, ¿tú dónde está Arta? Te estoy grabando, eh ¿Dónde está Arta? No corras No corras No corras No corras No te hago un top, tío Además, empezó a aparecer gente rara alrededor de casa Nosotros estamos aterrorizadas Soy tonto Tendría que haberme esperado y haberlo pillado de esperado, tío Acabo de perder una de las mejores oportunidades que he tenido, tío Tonto Tío, me voy a ir al móvil Vale, Arta ha publicado algo No es casualidad que el tío este haya venido justo Y haya publicado dos minutos después historias Esto es muy raro, tío Me he traído a Becario, por si acaso Como veis, estamos aquí en el tejado Y vamos a reaccionar a las historias que ha subido Arta No entiendo absolutamente nada de lo que está pasando Solo os digo que estamos súper preocupados Y vamos allá Vale, a ver Primera historia Mira, fíjate Mira, fíjate Arta tiene la cara como súper demacrada, tío De aturdido Sí, y está mirando como hacia abajo Y mira, mira, fíjate El tío lleva la misma sudadera del cabrón Que acaba de pasar por aquí delante Y no para de tocar las pelotas en casa Pero tiene que haber más de uno, ¿no? Yo qué sé, tío ¿Cómo va a llevar la más sudadera? ¿Tú cuántas personas durante el día ves con la más sudadera? Ya sé lo que pasa Es mucha casualidad, tío ¿Sabes qué pasa? Eso debe ser una banda organizada o algo así Por eso todos llevan la misma sudadera Se visten igual No puede ser que el mismo que te ha pasado la foto No puede ser que la misma persona Que estaba aquí hace un momento Sea la que te ha pasado una historia ahora Me cuadra que tenga una banda Que tenga un equipo detrás Pero lo que no me cuadra es que vayan con la misma sudadera Es algo raro, tío Bueno, eso lo harán para desportar Bueno, me la suda Esta historia que ha desvelado una puta mierda, tío Lo único que desvela es que somos retrasados mentales Y que el pavo ya da más sudadera Venga, vamos a la siguiente, tío Me cago en la puta, tío A ver Esto es un vídeo Vamos allá Esto no ha hecho más que empezar Esto no ha hecho más que empezar Es la misma sudadera La cara del tío no me he fijado porque estaba muy lejos Pero es la puta misma sudadera Y encima mirada para abajo Vale, para un momento Vamos a pensar con la cabeza Esto no ha hecho más que empezar ¿El qué no ha hecho más que empezar? ¿El secuestro de Arta? ¿Que estás secuestrando a Arta? Vale, muy bien, tío Todo ¿Qué coño? Es que tiene que haber un trasfondo Aquí no me cuadra nada, tío A ver Tercera y última historia Sí, tercera y última historia Vale Última historia Dale A ver ¿Eso es un ordenador? No importa, tío Mira, clica aquí el enlace No, no, no No cliques al enlace Ni de broma Eso tiene que ser un virus 100% Un coche, tío No, no creo que tenga nada que ver Uf Uy ¿Por qué ha parado casi, casi? Lo que sé, tío Mira, para ahí adelante Creo que nos están vigilando, tío Vamos mejor para aquí No, no me digas eso Vamos, vamos Vamos para adentro y ya Aquí estamos en un sitio en verdad peligroso Vamos a mi ordenador Que tiene antivirus Vale, voy a darle el enlace, tío No sé qué hacer Tengo antivirus Pero imagínate que no, no sé Vamos a darle porque No nos podemos quedar sin saber eso De información, ¿sabes? Sí, es muy importante, tío Que le den por culo al ordenador Es primordial, tío Vale Vamos allá A ver A ver una página rara Coño ¿Qué es esto? Días, horas, minutos, segundos Una página ¡Uy, uy, uy! Va bajando, va bajando Mira dos segundos Sí, es un poco contador, tío Pero, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Esto qué significa? Pues que, básicamente Cuando llegue a cero Algo pasará Vale, becario O sea, ya lo sé Cuando llegue a cero Algo pasará Pero es que ¿Qué, tío? Es que no pone nada a la página Yo diría Es que es muy importante Esta página enviársela a la policía, tío Sí, no Y guardarla en favoritos Porque igual Llega más información Yo qué sé Pero no sé El dominio este Es más raro Tío, ¿qué más da el dominio, tío? ¿Qué coño da, tío? Bueno, hace un momento Hace un momento Estabas comentando Que te calles No me grites a la oreja Que cuando creas una página web Pues ponga en el dominio Que le hayan salido los huevos, tío Para No hay nada Es raro, tío Solo sale el contador Como código fondo ¡Mierda! Es esta, tío Lo que nos faltaba ya Una cuenta atrás, tío Es desesperante Cada cosa que encontramos Nos lleva a un lugar Que no tiene salida En plan No hay nada Ni una pista Que nos valga Ni una Bueno, pues aquí ya nada más que hacer Vamos a ir al salón Vamos a reunir a las niñas Y vamos a sacar de esto Una conclusión Porque estoy flipando Que de parte de todos Quería daros las gracias Por todo el apoyo Que están teniendo los vídeos Porque se están difundiendo muchísimo Por todas las redes sociales Así que en este vídeo Os voy a pedir Que este se difunda Como el que más Así que dejar un like Comentar un corazón rojo ¿Vale? Para darle apoyo a Arta Allí donde esté Y bueno Si os podéis suscribir mejor Porque así YouTube Recomendará más el vídeo Y bueno El sueño de Arta Era llegar a los 10 millones Así que Aunque no seamos Si lo llegue a poder ver Sería increíble Al menos Poder acercarse a esa cifra La conclusión Es que Han secuestrado a Arta El tío es muy peligroso O sea Tiene un avión vacío Está una foto con sangre No sabemos su estado de salud actual La web Una página web Con cosas muy extrañas Que por cierto Os voy a dejar el link En la primera línea de descripción Para que Bueno Si nos podéis ayudar Y ir entrando Y ir informándonos Por nuestras redes sociales Pues os lo agradeceríamos un montón Así que Muchas gracias por el apoyo Espero que este vídeo Este muy muy apoyado Que le deje mucho amor Tenéis la página web En la descripción Y gracias por el apoyo Gracias por ver el video Gracias por ver el video